bueno mi gente vamos ya con don king kong si no me equivoco no tengo configurado, lo de subí, lo de subí el mono encima de mi tío es que yo se que se subí uno encima de otro, no me acuerda voy a configurarlo o si no que pesado eres tío, venga vamos esto tío es normal, no lo paso ni truco ni nada, yo a lo viejo a tiempo ah, mierda, me he enfiado eh, me he enfiado tío, no lo puedo creer, no me lo puedo creer venga, toma por saco, no me fío ni nada, toma por saco todos eh, venga que mal tío eh, que no puedo enganchar ay las abejitas bullones, ya vienen, ya vienen ahí están ellas ya, tocando los huevos ahí hay que son grandes bueno que mal, antes había mucho truquito eh, eh, te uno de ellos esto que coño que coño mala suerte, bueno, mala suerte bueno, pues ahí está, hombre ya lo lograremos más adelante eh, tranquilo venga, vamos pa' casilla ah, ya doy yo eh, que guay mero eh, para coger ese hay que usar el truco este de ahhh supi nae vamos a ver abuelito que quiere, que tiene para nosotros venga, venga el abuelo no tiene nada no lo quiere ya el opuesto el 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 la la voy a armar, ya me dieron mi venga, venga, venga media meta, venga a por ello oh, aquí está mi compi a tomar por saco a tomar por saco, y ya, ya, vamos oh, oh, mierda venga, venga por la gajara, por ellos venga, venga monito come uva uva, uva digo, plátano a otra ver a esa abejita como fatiga, eh mira esto, entonces no sé de que van venga, toma por saco uuuh que acabo con todo hola vamos a jugar a otra venga, vamos allá o guys opa liquidity aaaa que que diego miedo que d venga, venga por aquí algo hay algo hay sabía que algo hay ajá ahora sí y encontrame ahí hola ven, ven ala, vamos venga, media meta eso es, allá vamos que me gusta el peligro me va muy bien por aquí me meto ahí ahí está vamos a ver que por aquí que hay, que hay, que hay algo amigo vamos allá, vamos allá venga venga, venga, venga por aquí el peligro como me gusta, me more el peligro esto, me encanta el peligro venga venga ven, ven, ven hostia, mi pez ven aquí chicos que guay, que guay que grande eres lo que he conseguido lo que he conseguido ahora es esto, eh lo hago más mal que que Frankenstein no 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 no